Alcalde, ayer lo vimos en un programa de televisión, Canal 4, y vimos unas declaraciones que son las minas de Puzolana. Este es un tema que hace mucho tiempo se está debatiendo allá justamente en el sector de Rinconada. Así es. ¿Cuál es el pensamiento que tiene referente a ese tema? Porque eso ya se ha visto que es contaminante. Bueno, nosotros estuvimos efectivamente ayer en la Intendencia, con una carta de la Intendente junto con el alcalde de Pedro Hurtado, para rechazar de plan este proyecto de explotación de Puzolana, que son dos canteras de Puzolana, que esta empresa Cementos Bicentenario ha comprado al relleno de Santiago Poniente, donde están estas canteras. Y nosotros nos negamos a hacer el patio trasero de la región metropolitana. Creemos que hay una falta de una política medioambiental en la región. Que permita equilibrar las macro obras, ¿no es cierto?, que tienen que ver con impacto ambiental. Maipú ha sido particularmente afectado durante muchos años con estos megaproyectos, como la planta de tratamiento de aguas servidas de la Fafana, como el relleno de Santiago Poniente, como la planta de agua andina del Trebal, los lugares de explotaciones de ario. Y eso ha deteriorado y ha generado un detrimento de una vocación importante que tuvo Maipú antiguo, que es la parte agrícola. Se ha tomado en cuenta a nivel, por lo menos, metropolitano, que el hecho de que se crea una nueva mina de Puzolana crearía más contaminación en el aire. Eso ya lo tenemos aquí en Puzahual, que es bien complicado. Así es. Bueno, tenemos también otra zona afectada, en Rincón A, esta zona de protección ecológica, de conservación de la biodiversidad, como el sector del robo y lo que es la quebrada de la plata. Y, efectivamente, lo que nosotros estamos rechazando este proyecto, y lo hemos mostrado al Intendente y a los servicios públicos, los efectos negativos de tener una explotación de una cantera de Puzolana, o Pumacita, como la gente lo conoce, que es básicamente la contaminación del aire con este polvillo, lo que tiene que ver con la contaminación de algunas napas subterráneas, la alteración de un ecosistema que tiene un cierto equilibrio, este ecosistema de bioconservación, como es el sector de quebrada de la plata. De manera que hay muchas situaciones que se afectan con este proyecto, que puede ser muy rentable para la empresa, pero para nada rentable para la comuna y para nada rentable para la salud de la gente que vive en Rincón A, para la gente que vive en Lobial, para la gente que vive en Joaquín Olivari, por lo tanto, nosotros hemos rechazado absolutamente este proyecto de plano y hemos pedido a los servicios públicos que, en consecuencia, también manifiesten su rechazo y también manifiesten su imposibilidad técnica de llevar a cabo este proyecto, porque ocuparían exactamente el mismo camino que hace 14 años, Bialegar dijo que ya estaba saturado para que no pudiera ocupar el rayo de Santiago Poniente y ahora nuevamente se insiste en volver a colocar un proyecto que va a generar un flujo y una carga que el camino de Rincón A no es capaz de soportar y, en consecuencia, viene a deteriorar mucho más la veía de los vecinos de Rincón A y el sector de Padre Hulta. Así que, un rotundo no a este proyecto y eso es lo que hemos querido manifestar. ¿Cuándo ingresó? Porque ese proyecto necesita permiso municipal, ¿o no? Este proyecto ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental por segunda vez, la primera vez fue rechazado, ahora nuevamente pretende instalarse en la comuna y también plantea la posibilidad de desarrollar un ducto de diogás con el rayo de Santiago Poniente, algo que tampoco tiene autorización ni tampoco tiene, a nuestro juicio, viabilidad dado que no existen los permisos para poder llegarlo adelante. De manera que, insistimos a las autoridades, ¿no es cierto?, metropolitanas, a los serenis de agricultura, de transporte, de obras públicas, de salud, ¿no es cierto?, las falencias técnicas que tiene este proyecto y, en consecuencia, nos oponemos ambas comunas y, por cierto, vamos a realizar un conjunto de movilizaciones, si es necesario, para manifestar nuestro disgusto, nuestro rechazo, nuestro rotundo no, digamos, al proyecto de explotación de cruz solar en México.